Establecemos el contacto con la periodista Jocelyn Flores, importantes capturas en la Fuerza Nacional Antiextorsión. Jocelyn, muy buen día. Este es un informe especial. Muy buenos días, licenciado Jorge Bonilla. Un placer saludarles a esta hora de la mañana. Nos ubicamos en directo desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, ya que en las últimas horas, mediante vigilancia y seguimiento, agentes de esta institución le han dado la detención a dos supuestos integrantes de la banda Los Churizos, quienes operaban en el centro de la capital, pero que sea Mario Fu, que nos dé más detalles. Buenos días, placer en saludarles. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, licenciado Jorge Bonilla y a Milagros en el Estudio Central y, por supuesto, a los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora del día. Tal como usted lo apunta, luego de intensos trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia, equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en acciones conjuntas. Condi Paul, específicamente en el barrio Los Dolores de Teusigalpa, ha logrado la captura de dos miembros activos de la organización criminal Los Churizos, a quienes las investigaciones los vinculan con ser los principales responsables del cobro de extorsión, el cual venían siendo víctimas algunos pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y, por supuesto, conductores de algunos puntos de transporte que sostienen sus actividades comerciales en pleno centro de la capital, a quienes les exigían fuertes sumas de dinero a cambio de preservar su vida. Los capturados fueron identificados por las autoridades como Víctor Noemotiño Zavala, de 30 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de Firi, y Jonathan Alexander Montoya Salazar, de 22 años, conocido criminalmente con el alias de Chino. El expediente criminal de este último, pues, detalla que él ya había sido procesado judicialmente en el año 2016 por el delito de extorsión. Sin embargo, en su momento, él habría recobrado su libertad pronto porque era menor de edad. Actualmente tenía una orden de captura pendiente por el delito de atentado y extorsión continuada en perjuicio de un testigo protegido. Al momento de su detención, a ambos se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, un teléfono celular con el cual coordinaban sus actividades criminales y un vehículo con el cual se supone ellos, pues, cometían este delito. Cabe destacar, Jocelyn, que en pleno centro de la ciudad se han intensificado las operaciones ante las alertas que se han recibido por la llegada de algunas bandas de extorsionadores de los cuales quieren aprovecharse del sacrificio diario de los diferentes comercios, de las personas que sostienen sus actividades comerciales en este punto de la capital, por lo que nosotros continuamos invitando a la población que se sume a estos esfuerzos que se vienen dando desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas para que continúen denunciando. Recuerde que con la denuncia se logra la detención y captura de estas personas que están detrás del delito de extorsión y, por supuesto, son puestos ante los tribunales de justicia para que enfrenten penas bastante severas. Bueno, muchísimas gracias a Mario Fu, portavoz de esta institución. Con esta importante noticia, nosotros retornamos nuevamente hasta Estudios Principales. Buenos días.